Estamos de regreso y ya está con nosotros en el estudio el pastor Pedro Padilla. Gracias. Si fuera pastor, bueno, creo que tendría la palabra del señor en mis manos. Así es, pero tienes otra palabra. O serías amigo de Justin Bieber que siempre tiene un pastor al lado. Estaría comiendo, bella. Qué bueno. Comiendo buena comida porque ellos van a buenos restaurantes. Hoy nos tienes muchos chismecitos. Sí, bueno, aparentemente, digo yo. Que están de escándalos como tu cabello. Lo que pasa es que me vine como en moto. Mira, Julia Roberts aparentemente lleva pocas semanas con su Instagram y ya tiene, escucha bien, casi un millón de followers. Así que bueno, aparentemente Julia ha montado fotos con sus amigos, pero por sobre todas las cosas montó un video apoyando la carrera de su sobrina Emma Roberts. Que es hija de su hermano Eric y que bueno, yo creo que podría ser más allá que una ayuda. Sería como una bendición para esta niña porque definitivamente la chica ha tenido una ascendente carrera en Hollywood. Y bueno, Julia no duda en lo absoluto en apoyarla. Además de eso escribió junto a esa publicación lo siguiente, amo a esta chica soñadora. Veamos el video, Kerli, de una niña prodigio, de verdad, una mujer espectacular como la sobrina de Julia. Que estoy seguro que cuando veamos ese material vamos a disfrutar de un talentazo único e irrepetible. Dios mío, pero como me lo estás prometiendo. Es que cuando lo vi, yo dije, es ella. Quiero verlo. La chica es hermosísima. ¿Tiene un aire a la tía? Sí, sobre todo la boca, ¿no? Sí, y yo creo que bueno, que ella claro, está aprovechando. Yo me imagino que le pediría el favor a la tía. Claro, tía, públícame ahí. Ajá. Hazme el favorcito. Lo hace uno con los amigos. Lo hace tú con la tía, que te dejan de tía a Julia Robert. Mira, el programa está tan bueno que Willy todavía no se ha ido del estudio para escuchar de los chismes. Jonathan Montenegro publicó una foto de su hija Sofi con motivo de su cumpleaños y le mandó un mensaje bastante conmovedor. Entre otras cosas, expresa, quiero que sepas que donde estés estaré contigo. El latido de tu corazón siempre me llamará hacia ti. Y para todos es conocido que Jonathan Bueno y Patricia Chosgruber llevan varios años desde su separación y posterior divorcio en una disputa legal por la custodia de la niña y que Montenegro lleva años sin poder verla. Por su parte, Patricia montó muchas fotos y videos de la fiesta de Sofi en su cuenta de Instagram. El motivo de la fiesta fue caritas felices y es así como se les ve a ellas, muy felices. Sí, bueno, de hecho, cuando vi... Qué bonito lo que hizo Jonathan Montenegro de colocar una foto junto a Patricia y la bebé, ¿no? Precisamente a eso iba. Cuando vi las fotografías, dije, guau, para cualquier persona que tiene cinco dedos de frente y que, bueno, ha pasado la página, es un detalle hermosísimo porque, bueno, estás promocionando a tu ex esposa. En su cuenta de Instagram, pero también me puse como abogado del diablo y dije, son unas fotografías que no han sido autorizadas por ella. Yo quizás hubiese dejado, sí, la imagen de la niña, pero le hubiese blureado, es decir, hubiese borrado un poco la imagen de Patricia. Pero ya va, para echar bien el chisme, esas fotos que estamos viendo creo que no son de ahora, Pedro. No. No, la foto que es de ahora es esta. Claro. Pero las fotos que vimos de Jonathan besando la barriga de Patricia y todo esto fue hace tiempo. Claro, claro. Antes de los problemas legales. Claro, total, total. Entonces, por eso digo, como abogado del diablo, lo veo y digo, no tienes autorización sobre la fotografía, sobre utilizar la imagen de ella. Creo que yo, en mi caso particular, a pesar que haya pasado la página, yo la hubiese borrado a ella, hubiese editado la fotografía. Y sí, me dejo ver al lado de mi hija, pero no con la mamá de la niña, porque bueno, de esto se van a crear más rencillas. Patricia se va a molestar mucho más y va a acudir a las autoridades, bueno, exigiendo que por favor, este caballero, no solo borre la foto, sino que se aleje cada vez más. Ahí estamos viendo en pantalla la cuenta de Patricia y estamos viendo, bueno, cómo celebró el cumpleaños de Sophie con su hermana Erika. Y bueno, aclaramos que Jonathan solo montó la foto de la hija, las otras son de referencia, fotos de archivo. Bueno, yo la vi en Instagram. Ah, tú la viste en Instagram. Yo la vi en Instagram y por eso me permito de repente ser abogado del diablo de parte y parte. Ojo, incluso una de las cosas... Pero serán historias de las que se borran, ¿no? Sí. Porque ya no están montadas en el feed. Sí, sí, en el history. Y una de las cosas que de repente quiero hacer referencia es que tanto Jonathan como Patricia no tienen ningún tipo de relación, no se conversan, ni siquiera por los detalles mínimos de la niña, de Sofía. Que bueno, que es más o menos lo que está sucediendo con el padre del hijo menor que tiene Patricia y lo que, bueno, definitivamente no sucede entre Juliet Lima, por ejemplo, y Jonathan Montenegro. Sí, bueno, lo tuvimos de hecho aquí a Juliet con su hija, con la hija que tiene con Jonathan, también vino Arturo, con la hija que tiene con la hermosa Sandra Abreu. Entonces, bueno, hay diferentes caras de la moneda, Pedro, y es complicado este tipo de relaciones. Yo creo que cada quien decide cuál es el tipo de relación que quiere y en este caso, pues, no fue de la mejor manera la resolución del problema. Mejor cambiemos de tema, por favor, porque si no, después nos echan agua bendita. El reguetonero Nicky Jan le llegó de sorpresa al cumple del actor Vin Diesel. Nicky Jan montó una foto en la que se le ve asomándose por una carpa en la que escribe, aquí, vamos a ver qué escribió, vamos a colocarlo en pantalla, aquí de sorpresa, en el cumpleaños de mi bro Vin Diesel. Me encanta el asomadito. O sea, muy vecindad. Una de las cosas que no podía entender. La florecita. Es que ha mantenido, sí, que ha mantenido una relación bastante estrecha estos dos caballeros. Qué bueno. Desde el momento, bueno, que se hizo público. Y yo decía, bueno, ¿dónde sería esto? ¿En alguna playa? Pero no, resulta que en este caso, Nicky Jan, no en un set de grabación y precisamente Vin Diesel ha sido un buen bastón para la vida profesional y personal de Nicky Jan. Y Nicky Jan ha tenido una estrecha relación con varios actores del mundo hollywoodense. No solo el caso de Vin Diesel, también está el caso de Will Smith, de Dwan Johnson y, por supuesto, yo creo que esta rumba de la cual ellos hablaban no era precisamente ni en una casa, ni en un salón de fiesta, ni en una playa. Era un set de grabación. Era un set de grabación. Casualmente se le presentó y ellos incluso hicieron broma de este encuentro porque, bueno, entre ellos montaron historias en sus cuentas de Instagram, pero adicional a eso, cantaron La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida a Dios. Pero usted tiene mucha información, como que estuvo en esa fiesta. No estuvo en la fiesta. Hacemos una, tuvo una fuente. Venía caminando viendo el celular. Ok, hacemos una pausa y venimos con más. ¿Qué? No, 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 no.